Por una tijuana, cuando la candidata a la presidenta municipal también se encuentra con nosotros. ¡Súper importante que voten! Este es el de junio, por el partido, un intro solidario vota. ¡Suscríbete! 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 a continuación se deluso de la voz a nuestro amigo Rafael Ignod quien dirigirá unas palabras de bienvenida bueno buenas tardes amigas y amigos que estamos aquí presente en apoyo de nuestro candidato a gobernador el día Jorge Carlos desde aquí hago una invitación a todos mis amigos que me acompañaron en el movimiento de regeneración nacional aquellos que siempre buscan el bien común y aquí están presentes todos mis amigos y amigas entonces desde aquí yo los invito a que sigamos por una ruta verdadera de un cambio social ya que donde hemos estado nunca se nos dio esa oportunidad de velar con los intereses de la sociedad aquí estamos muy seguros de que esto va a cambiar para Baja California va a cambiar para bien va a cambiar para bien porque todos vamos a estar de bien y de buenas gracias este fue el mensaje nuestro amigo Rafael a continuación se le hizo la voz a Héctor Durazo bienvenidos todos eh pues yo creo que ahora si estamos de bien y de buenas porque vamos por el cambio verdadero que nos cometieron antes pero bueno se sucedió aquí todo el interior me imagino que vamos a estar muy bien bienvenido bienvenido candidato Jorge muchas gracias Héctor Durazo a continuación se le hizo la voz para que nos brindan un mensaje y llegas buenas tardes compañeros muchas gracias por estar aquí por el tiempo que apartaron para estar aquí muchas gracias y yo creo que y estoy convencido que este estado necesita redireccionarse totalmente y la única fórmula para redireccionarse de este estado yo creo que es el ingeniero Jorge Ján y toda la estructura que trae nuestro ingeniero nuestro candidato ¿por qué mis hermanos? compañeros ¿saben por qué? porque así como modernistas de bases que somos muchos de aquí y que vamos a tirar esta camiseta en un ratito más ¿saben qué? fuimos engañados fuimos totalmente engañados y eso no lo vamos a permitir otra vez porque el estado está secuestrado por una pandilla así es que en su momento vamos a tirar esto y vamos a darle todo el apoyo al ingeniero Jorge Ján Rón bienvenidas por Baja California claro que sí a continuación se da el uso de la voz al licenciado Pelín Pérez muchas gracias muchas gracias muchas gracias ingeniero Jorge Hank Rock por su presencia bienvenido a su casa el once distrito Miguel Astorga Rafael Edith Knopf Héctor Durazo Karina Flores que está por aquí también una gran líder que ayudó a conformar lo que fue el partido de Morena muchas gracias y se me pasa a decir muchos nombres de aquí monedistas de base que uno desde hace siete años otro desde hace cuatro años como su servidor que creímos en un cambio verdadero con el presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo resultó ser todo un fiasco ustedes saben y ustedes están aquí porque ustedes reconocen que nosotros hace quince años cuando estuvimos en ese ayuntamiento fue un ayuntamiento que aportó a Tijuana que el ingeniero Hank Rohn le daba la mano a los más necesitados inclusive de su propio bolsillo cuando no había dinero que otorgar cuando se hacían esas jornadas que tanto le necesitaba la gente incluyistas que siempre fue alguien que aportó es un activo importante de ese partido por muchos años la familia inclusive el ingeniero entonces este barco es un barco muy grande donde todos cabemos les quedo este mensaje porque hay mucha gente todavía que en tres semanas es muy rápido entonces lo que hay que hacer hay que multiplicarnos ustedes que son de morena hasta el día de hoy por eso nos vamos a quitar esas camisetas porque no creemos en ese proyecto para que nos pongamos la camiseta del ingeniero Jorge Hank Rohn para llevar este estado a una prosperidad verdadera y sacar esos pillos que están ahí en el palacio de Mexicali y también de aquí de Tijuana me da mucho gusto ver a compañeros que estaban metidos en sus casas desde hace 15 años 10 años 7 años porque estaban agazapados porque veían una desesperanza y desesperanza con cada gobierno tenemos dos años que estos dos años fue una total desencanto entonces por eso soy ingeniero el día de hoy quiero también hacer un acto simbólico donde se le toma la protesta levanten su mano ex morenistas para tomar cada sección de ustedes de estas 95 secciones se encuentran representados aquí tenemos que ser ese día de la elección adiós morenos adiós morenos muchas gracias muchas gracias bien de buenas cada vez más gente de suma a este proyecto el efecto Han bien de buenas bien de buenas por una Tijuana con ley a continuación se da el uso de la voz a nuestra amiga Indira Leisa Ola fuerte el aplauso para ella hola buenas tardes mi nombre es Indira Leisa Ola y vengo aquí representando los ideales de mi padre el teniente coronel Julio Leisa Ola hoy a través de mi voz quiero regresar a Tijuana la ciudad que le han robado la ciudad que las familias de Tijuana necesitan para vivir tranquilamente y junto con el ingeniero Han Ron vamos a trabajar juntos para regresar eso mucha gente necesita para vivir en paz que sus hijos cuando salgan a estudiar regresen a su casa yo quiero eso para todos porque yo lo he vivido cuando mi papá me dice ¿dónde vienes? ya ya vamos a ir de la universidad ya casi llego yo no quiero eso para ustedes y yo junto con el ingeniero vamos a lograr eso para regresar a Tijuana con ley muchas gracias el mensaje de nuestra amiga Indira Leisaola por un gobierno más justo con más seguridad con una Tijuana con ley bien y de buenas es por ello que les invito a que escuchen el mensaje de nuestro futuro gobernador a continuación les cedo el uso de la voz a Jorge Han Ron fuerte el aplauso muy buenas tardes tengan todos ustedes muchísimas gracias de veras muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por esto por esto gracias yo obviamente pues yo no quiero tener enemigos al contrario yo quiero tener un chorro de amigos tristemente tristemente ahorita los del gobierno y más tristemente los del moreno porque si había una esperanza y desafortunadamente les dimos chance bueno les dieron chance porque yo no pero ustedes les dieron chance y no yo no no ya dije y no le saco pero no la verdad de las cosas es que pues no no supieron no sé si no supieron o no quisieron la verdad de las cosas es que el loquito ese del gobernador bueno es loquito pobrecito pero pero los demás salieron igual son unos hijos a reserva de mejorados francamente vean vean como están vean como están de inseguridad a mi a mi me duele seis veces no han podido arreglar una lámpara no han podido una cámara en la calle de Corona del Mar se les ha pedido un mil veces que vayan a Corona del Mar a atender esa colonia mi pregunta es candidato yo soy el líder de Corona del Mar ¿nos va a apoyar? sí claro ¿nos va a apoyar? ¿se compromete a que usted va a ir a Corona del Mar para que escuchen y vean cuando se puede que son los hijos? no ni más ¿cómo crees? me quedan veintiocho días ¿tú crees que voy a poder ir? hombre ahorita me traen del pingüe al tango en todas las partes después sí pero lo que pasa lo que me pasa lo que pasa es que yo no me comprometo a nada que no pueda cumplir yo no vengo a echarle el rollo a engañarlos yo vengo a decirles la verdad la palabra vale ahora ingeniero exactamente afortunadamente yo tengo palabra eso sí tengo palabra esa tengo tengo una leyenda negra maldísima que de todo lo malo todo 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 lo hago pero la verdad es que tengo mi palabra ¿a qué no le importa su pasado? no a mí sí y te invito a que encuentres una una persona a la que yo le haya dado mi palabra esa que no te importa esa que yo se la haya dado y no se la haya cumplido a mí me importa lo que es usted lo que haga por mi comunidad lo que haga por mí como ciudadana como tijuanense a mí no me importa de dónde viene como no me importa ningún político su vida porque no se la voy a resolver yo lo que ocupo es saber en dónde va a quedar mi comunidad ahí dónde está sin que esté en la Argentina por treinta y cinco años treinta y cinco años corona del mar sí pero ahí va a quedar desde que el licenciado Ernesto López empezó a vender corona del mar en el ochenta y siete allí ahí está su pobre casa y pobremente ingeniero hemos tocado puertas ahorita llevamos más de seis años suplicando que nos toman el drenaje y lo están haciendo con suspiro nos están cobrando la obra la estamos pagando diez mil seiscientos sesenta pesos por cada teleno de ocho por veinte y ni así no quiere poner el drenaje que yo por eso yo no quiero aportar por eso por eso por eso yo te digo que ahorita así como me dijiste no vas a tratar de yo no te ahorita de entrar pero así como me dijiste y tienes razón digo no no es más la verdad tienes razón porque tu y yo algunos años buscando eso yo no yo no está lo que yo te dije que es ahorita en esta campaña que nada más me sobran veintis veintiséis días de campaña veinticuatro días de campaña no voy a poder eso es lo que yo te dije no que no te lo vaya a resolver es otra cosa pero sí voy a mandar a mi gente ahorita es más ahorita te voy a pedir a un chavo tu teléfono no vais a creer que te van a proponer cosas te va a pedir tus datos y en menos de una semana yo te digo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer pues me voy a ir porque lo que pasa es que me dijiste va usted a ir pues no ahorita no puedo no sé si te diste cuenta ahorita con lo del COVID lo que todos ya que lo apaguen no hay bronca no hay bronca pero pues que lo apaguen ahorita con lo del COVID ah va el museo ah pues ahí estuvo museo ah ah bueno yo supongo de acuerdo con ella no pero ahorita igual ahorita Ernesto ha usado porque es medio robo pero bueno pero bueno se pone bien no ese no el otro si 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 es medio robo pero bueno dale tus datos yo ya no soy carne que de leche así que no 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 nomás darle tus datos no le dé sus medidas nomás tus datos ¿qué vas? por lo que y yo en una semana en una semana estoy diciendo qué y cuándo ¿verdad? a lo mejor antes no me vais a regañar luego porque me dijo una semana y fue antes no, tampoco, pero máximo una semana, ahí están ahí están, no son tres no uno, tres, tres tres ahí la llevas ¿eh? 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 ¿no te gritan? no cuentes ya te salió, ya te salió ahí está, ahí está, ahí está, ahí a ver además está tan fácil ¿sabes contar estos dos? quita este, uno, quita este dos ¿ya ves? ándele no, de verdad yo les agradezco muchísimo el que estén aquí les agradezco muchísimo el que ahora, el que ahora nos haga un favor de apoyarnos me realmente me entristece el hecho de que ustedes hayan depositado su confianza en personas que no, no, no dieron el ancho no solo no dieron el ancho a los reyes se dedicaron a robarnos porque no se están robando se han dedicado a se han dedicado a amenazar se han dedicado a intimidarnos y no se va no se va la verdad no nos dan seguridad no nos dan educación para nosotros no te han dado desarrollo a este estado y aún así nos están nos quieren estar no se van la verdad la verdad no se van yo entiendo yo entiendo porque si la desesperación de repente hace que se atarán de uno y bueno pues busqué otra opción pues ya ya la buscaron ya la tuvieron y ya vieron que no nosotros los candidatos del peso nos juntamos todos con una idea y la idea es servir y no servir ser esa es la idea principal los que tenemos ganas de trabajar junto con todos ustedes para resolver todos los problemas ya me lo dejaste con colorella ¿qué es eso? si yo creí que el peligroso era él y a mí que eres tú no de veras nosotros nosotros los del peso lo primero que queramos desde antes que nos no es cierto cuando nos invitaban desde antes que nos aceptaban en el peso lo que quedamos es que lo que a nosotros nos interesa es trabajar con ustedes para ustedes pero no todos juntos no hay que nos haga ni costillas pero de veras tenemos que ir todos con que bueno que ahorita mi permiso por favor invitarme a esta reunión y me da muchísimo gusto que hayan hecho que hayan hecho ese acto de cambio de camisetas que pena porque se están echando a perder las horas y estaban buenas de veras no si sirven si sirven para limpiar el carro para los perros también pero para que duerman ellas no para que se las pongan porque nada para que se las pongan y eso es quitar la sed la sed de seguridad la sed de educación la sed de desarrollo ingeniero es la de esa caliente caliente Diego me presento mi nombre es Diego soy el que la cordillera de las de los carnos pues quiero ahora representar a los jóvenes de hoy y me gustaría solicitar por parte de usted ingeniero pues que nos ayudara aquí en la cancha pues que lo puedan remodelar y porque pues aquí entrenamos varios jóvenes el futuro del mañana y yo de hecho en si me dedico a enseñar a los jóvenes el deporte lo que es el boxeo defensa personal y la verdad voy para un año que me salió de mi enfocar y apoyarlos pero pues aquí de repente venimos a entrenar también pero pues también descuidada de hecho en el 2004 usted nos ayudó y pues mire el tiempo que ha pasado y la verdad que también miren los jóvenes y que puedan cuidarles en el deporte ya es para un futuro para ellos es un buen oficio así que tomen la petición con un momento gracias vamos a vamos a a la la así como son de jóvenes son intervinientes como un interrumpo esa la silencio silencio pacuabir este vamos a escuchar mucho porque hay una cosa que es padre fíjate que fíjate que somos el tercer lugar de merallistas de todo el país ya viste lo que le hicieron hacer a los chavos que se le un apunto de no mandarlos y que se entregan que les van a preguntar si podían ir sin la representación del Estado sino más yo los invitaba y los mandaba y que siempre se va ¿qué te parece? le dio mucho gusto la verdad son bien ratas estos pero además burros y sacatones digo pues si no se iban a dejar ir se iban a dejar ni ya pero lo que les dije que les iba yo a pagar no yo candidato porque me rompen la guardia con mi tope de campaña pero en campaña entonces dije en Caliente chica de cuánto cuesta y chica de cuánto son y eran 1200 y acabo en una lana chistosa me interesaba y al día ese como al día y medio pues que siempre se iban y dije ay que bueno me da un chavo pues que bueno me llaman los 1200 pero ah bueno te decía una cosa muy interesante somos tercer lugar de medallistas en todo el país aquí ya llevamos como cinco años por ahí yo estoy seguro que si no le han intentado nos vamos a ir en primer lugar primer lugar de medallistas lo he y eso es así y por supuesto si tú me has favor ahorita de platicar con el bíblicito robo verde con ese no porque este con este este chavo es chavo porque el otro no este si me has favor de dar los datos con muchísimo gusto te apoyamos y la verdad de las cosas es que esta es una de las pocas que aguantó hice un chorro hice como una cincuenta y le sintieron todiquita a la guardia desafortunadamente esta pues más o menos aguantó bastante las otras si se las acabaron y a raíz de que se las acabaron tuve que hacer las unidades deportivas que no se iban a salir visto son las que hicimos en los nuevos traccionamientos donde les pusimos una caseta de policía bueno una no una caseta una oficina de policía una comandación policía les pusimos bomberos y hasta un lugar para la roja y esas esas todavía están calando a la policía ¿por qué? pues porque ahí está la policía ahí están los bomberos y entonces se las prestamos a todos ustedes para eso es tiene su padrecito tiene su pista tienen una o dos canchas y luego una o dos tienen en el gimnasio y esas calan padrísimo y calan padrición pues porque ahí está la policía porque ahí están los bomberos y entonces hay alguien que cuide estas yo cuando se las entregué les pedí de favor a los colonos que se organizaron porque ya hay mucha gente retirada en Baja de 24 hay mucha gente retirada y les deseo en buena onda en un rol para que alguno de los retirados done dos horas al día entonces desde las ocho de la mañana a las diez de las diez doce todos los días para que las estén cuidando aquí no creo que me hayan hecho casos tampoco pero esta está bastante está graficada pero no está vandalizada o tan vandalizada como las otras pero de todos si si les vamos a entrar con muchísimo gusto eso le va a tocar a Indira si nos la dejan ser cantilada porque estos hijos de Morena perdón estos señores de Nueva Morena ahora no la quieran dejar entrar no dejarlo entrar a su papá que dice que porque tiene un juicio y que lo traen y si lo tiene pero legalmente él no está impendido para competir nomás que no lo dejarán entrar y entonces nos hizo Indira de participar y tampoco la dejarán entrar ahorita ahorita ya está regañando al que estuvo aquí antes que yo hablar de Marón porque no puede decir que es candidata porque no es porque no nos dejan que sea así de falso y ahí les encargo por cierto si va a ser yo espero que si vaya a ser yo creo que nos vamos a ganar y si va a ser pero aparte de todas las cochinadas que nos han hecho otra es que ya hicieron las boletas de 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 la elección ya las hicieron entonces el nombre para presidente municipal sale como Ramírez Falcón no sale no sale es ella va a ser va a ser y si no ella es papá pero uno de los va a ser y el nombre no va a salir el nombre va a salir Ramírez Falcón PES entonces para que no se confundan hay que votar PES porque de veras nos lo están haciendo de PES estos hijos de a la gacha 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 pero están usando todo lo que pueden todo están repartiendo las despensas podridas y cuando te las dan te dicen si no voy a por un moreno ya no va a haber despensas y no es cierto están repartiendo los cheques esos para los adultos mayores y lo mismo cuando van por el cheque es si no votan por un moreno ya no va a haber un cheque es cierto son bien mentirosos por eso por eso les encargo ay pero ya ves me lo paso el avión está bien en educación pero bueno como ya ya se lo está yendo el tiempo en educación lo que vamos a hacer aparte de las otras cosas vamos a poner internet en todas las escuelas en todas vamos a tener cobertura de internet al 100% en todas las escuelas vamos a ser el primero y el único estado con internet en todas las escuelas y ahí vamos a poner computadoras y tablets para los alumnos para que aprendan y aparte ahí si ya no se para cuantos pero yo creo que cuando menos para la mitad de los alumnos les vamos a conseguir tablets regaladas porque hay muchos cuantos que quieren que quieren ayudar y en desarrollo vamos a hacer ay que bonita mirenla que bonita y en desarrollo vamos a hacer lo que estos cuates no han hecho y está bien fácil no hay que hacer más de lo que hicieron ellos nada más hay que ver cuánto hicieron ellos ellos hicieron cero nada ninguna obra nada 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 no hicieron una carretera no hicieron ningún puente no hicieron ningún hospital no hicieron ningún edificio no hicieron nada más que robarse la rara nada más y de robar también se robaron la rara de todos los medicamentos no es culpa de los doctores ni del Issste ni del IMSS no es culpa del gobierno que les transó la lana se las robó se las quitó por eso por eso no hay medicinas en los hospitales por eso no hay medicinas en las clínicas por eso los doctores no les pueden dar a ustedes la consulta gratis porque ni les pagan estos méndigos no se vale de veras no se vale que los traten así pero bueno en desarrollo vamos a hacer un hospital en la zona este de Pihuahua que le hace muchísima falta donde ya hay más de 90 mil familias vamos a hacer un hospital en San Quinti que también tiene una bronco y vamos a hacer un hospital en San Felipe que también hay un montón de mujeres parturientas que mueren que mueren en los campos en el lunes en el taxi en la patrulla queriendo llegar al hospital y que no llegan a la triste y hay un chorro de bebés que igual mueren por eso porque no tienen la posibilidad de llegar al hospital no se vale deberá ser tan insencil que te valga gorro no, no, no se vale pero así es desafortunadamente por eso esta campaña esta elección nada más la vamos a ganar ganar con voto no hay de otra nomás con voto por eso los invito a todos ustedes a que me hagan el favor de platicar con todas las personas que ustedes puedan y les explique por qué en esta ocasión los candidatos del PES somos los que de veras les vamos a contestar por qué en esta ocasión deben de votar por los candidatos del PES y así nomás díganles los candidatos del PES ¿por qué? porque les digo que no están haciendo chanchullo que ni el nombre va a estar escrito bien por eso es todos los candidatos del PES todos nosotros en esta ocasión tenemos que votar por cuatro por el diputado por el diputado federal por el presidente municipal y por el gobernador todos esos somos del PES ese es el chiste que nos hagan favor de platicarle a la gente que ya a esto les dieron un chance les dieron no les dieron yo no les dieron un chance y salieron chavísimos que ahora vamos los buenos los que sí les vamos a regresar la seguridad los que sí les vamos a regresar la educación y los que sí les vamos a regresar el desarrollo con la inversión de nuestro estado por favor platiquen y un favor muy en especial muy particular para mí mi rey a ver sanoria 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 por eso no me pegas tú te miras 14 a ver bájate la churiza no ahí está ahí está allá sobre la cifra no te miras más real bueno pero tú no pero de veras un favor muy en especial por favor yo sé que puede yo sé que puede y sobrados pero háganme el favor este 6 de junio este 6 de junio de ir a votar pero de llevar a 10 cada uno a 10 cada uno así sí les vamos a poder ganar de todos no vamos a ganar pero así sí vamos a ganar con una diferencia grande suficientemente grande para que no nos vayan de todos otra vez para que no nos hagan tan churio para que no nos estén peleando para que nos den chance de trabajar luego luego empezar a trabajar en toda la planeación para que el día que lleguemos unos en septiembre otros en octubre y yo en noviembre podamos empezar a trabajar desde el principio y díganles díganles a los chavos a los que por primera vez van a votar a los chavos que son como 180 en el estado 180 mil chavos entre 18 y 19 que nunca han votado díganles que vayan a votar de nosotros de cada 10 de cada 10 7 no van a votar les dan flojera hacen otra cosa les vale gorro nada más 3 van a votar los otros 7 no van hay que buscar hay que buscar a esos otros 7 por eso 10 cada uno y díganles por favor que empleen que nos regalen que piensen un día para 6 años de buen gobierno muchísimas gracias bien y de buenas por Baja California a continuación invitamos a los miembros de Presidium a que pasen poquito en frente ya que vamos a tomar la foto oficial de este evento a la foto